La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es para ti, es para ti La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Ale duro papi Ale duro papi La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es para ti, es para ti Es para ti, es para ti La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es para ti, es para ti La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es para ti, es para ti Ale duro papi Dale duro papi O sea, vamos a disfrutarla Real duro papi Es para ti, es para ti Es para ti, es para ti Suba es un carote La vida es un carote Vamos a disfrutarla этой線 Es tu para el son, es tu para el té